Vamos, dime la verdad Ya que más da Ni el poco tiempo que me das Y sigo aquí Detrás de ti Voy perdiendo con tus besos El amor que no me di Es que tú la ves condena, lena Y eso ya lo sé Mientes, dime la verdad Es la energía que no regresas Ni pides más Vamos, calma tu ansiedad Tal vez no sea así Mi vanidad No deja ver lo que es real Y vuelvo a mí Para corregir Pero es tarde Y ahora tengo que aceptar Que ya perdí Y solo queda soltarte, nena Dejarte ir Seca bien tus lágrimas Un beso eterno en tus labios rojos Color carmín Que el tiempo no podrá borrar Salmo 15 Y no te dejar Solo米or Pero es solo elegir Y no te dejar ! Gracias por ver el video.